Pues de clavados, pues yo, dice mi papá que donde yo estuviera quería echarme clavados, pero que un día se levantó en la madrugada y que vio, no recuerdo si yo estaba despierto o estaba soñando con clavados, pero hacía las imitaciones de clavados y pues eso se me hace medio extraño.